El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro libera al servicio público el proyecto de aceras y cordones de uno de los asentamientos humanos de mayor tradición en Oruro. Sin duda, los barrios mineros San José. El proyecto contempló un área de 1.110 metros cuadrados que permitieron construir y renovar aceras y cordones. La inversión para este emprendimiento de mejoramiento vial fue algo más de 199.000 bolivianos. Agradecer nuestra oportunidad por el apoyo que ha brindado FPS. Estamos simultáneamente librando al servicio público las más de 15 cuadras que están en toda la ruta que es pasando la avenida San José. De manera que esta zona, yo quiero decir con mucha satisfacción, va a mejorar su nivel de vida. Agradecerles a todos ustedes este día que se están inaugurando estas aceras y cordones. Con fuerza y dedicación, David Choque Condori, alcalde, proyectando desarrollo.